Hola Pleasers, ¿cómo están? Hoy vamos a estar haciendo el unboxing y conociendo un poco esta impresora. Es la HP Smart Tank 515 de inyección de tinta continua. Espero que les guste el video. ¡Ahí va! Bueno, acá podemos ver la caja de la impresora. La vamos a dar vuelta por sus caras para que vean cómo es. Salen algunas ilustraciones. Acá en la tapa nos dice que la impresora tiene hasta 12.000 impresiones en blanco y negro y 8.000 a color. Es un cálculo que hace con las tintas que nos manda. El modelo Smart Tank 515 y demás características de la multifunción. Ahí procedemos a abrir la caja, cortamos la cinta y lo primero que nos encontramos son las tintas que nos incluye el kit. Acá vemos que nos trae dos de tinta negra, una botella de color azul, una de amarillo y una de color magenta. Continuamos y retiramos este tergopol y este cartón de la caja. Y nos encontramos atrás del mismo, está colocado el cable de alimentación. Vamos a ver qué tan largo es. Lo estiramos y debe tener aproximadamente 1.20 o 1.30 de extensión. Es bastante largo. Viene bien. En este otro lugar encontramos los cabezales de la impresora, que después vamos a abrir bien y lo vamos a mostrar más de cerca. Acá está el manual de instalación y guía de usuario. Retiramos de la caja de cartón con mucho cuidado la impresora. Acá la podemos ver, le vamos a retirar los telgopores y los plásticos que la protegen. Mientras desembalamos les comento que lo que me hizo elegir esta impresora por encima de otra fue el hecho de que es la más económica que incluye la conectividad por wifi. Una cosa que no me gustó es que el kit de la impresora no incluye el cable para la PC, así que te obliga a usarla de forma inalámbrica. Tiene la posibilidad, pero deberías comprar el cable por separado, si querés usarla a través del mismo. Vamos a iniciar el proceso de instalación de la impresora. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es abrir la tapa frontal y retirar estos cartoncitos que están acá para retener la posición de las mismas tapas. Ahí retiramos con mucho cuidado las cintas adhesivas. Primero tenemos que sacar el cartoncito de abajo. Y recién podemos abrir la tapa superior y retiramos este otro cartoncito que retiene la posición de los cabezales. Conectamos el cable de 220 atrás de la impresora primero y luego al enchufe. Ahora lo que tenemos que hacer es encender la impresora. Nos va a avisar la pantalla de la misma que tenemos que cargar las tintas. Y vamos a proceder a cargar las mismas. Está bueno el sistema que tienen estas botellas de tinta. Tienen un sistema antiderrame. Después de sacarle etiqueta vemos que no chorrea nada. Ahí vamos a colocar la tinta negra en el depósito y vamos a ver cómo se carga. Esto no está acelerado y se ve en tiempo real aproximadamente lo que está demorando ahí. Vemos cómo se carga poco a poco la tinta negra. Procedemos a retirar la etiqueta de la tapa de la botella amarilla. Colocamos la tapa y vemos que no chorrea nada de tinta y vamos a colocarla en el depósito que corresponde. Hacemos lo mismo con la azul y por último con la magenta. Por fin llegó el momento de abrir los cabezales. Lo primero que hacemos es retirarlos del envoltorio. Acá tiene el plástico de burbucas y después este que los protege individualmente a cada uno. Adentro también tiene un pequeño envoltorio en cartón. Este es el de tricolor. Ahí podemos ver. Y hacemos lo mismo con el otro. Lo retiramos del envoltorio y los dejamos listos para instalarlos en la impresora. Una vez que tenemos las tintas cargadas procedemos a cerrar la tapa frontal. Y nos va a avisar que no tenemos puestos los cabezales. Lo siguiente que hacemos es volver a abrir la tapa. Primero retiramos el lobito este que cubre el logo de HP. Ahora esta palanquita anaranjada que vemos acá la vamos a girar en sentido de la flecha. Este es el purgador de las mangueras. Fíjense cómo se carga la tinta en las mangueras allá al fondo. Ahí les voy a poner en cámara lenta para que lo vean de nuevo. Bien, ahora sí podemos retirar esta pieza. Sale tirando para atrás nada más. Y colocamos los dos cabezales. Primero el de negro. Vamos a retirar el taponcito que lo protege y el sticker que protege el chip y el inyector. Con mucho cuidado los retiramos y colocamos el cartucho. Presionamos para adelante hasta sentir el clack. Hacemos lo mismo con el tricolor. Le retiramos el taponcito de goma. Y el protector del chip y del inyector. Y lo colocamos en su debido lugar. Ya colocados vamos a bajar esta pieza azul que nos marca con la flecha. Que es donde se insertan las agujas en los cabezales. Presionamos bien, que quede bien trabado. Y ahora sí podemos cerrar las tapas de la impresora. Le cargamos papel. Y vamos a probar qué tal funciona. Presionando la tecla de impresión color o de escaneo color. Nos va a tirar esta hoja que es la de calibración de los cabezales. Se puede descargar de las tiendas de Apple y de Play Store. La aplicación para manejar la impresora. Donde vamos a encontrar opciones de papel. Opciones de impresión y demás para facilitarnos el uso. Acá vamos a imprimir una hoja directamente desde el teléfono. Sin descargar la aplicación. Le mando a imprimir esta foto de las vacaciones con la suma en la playa. Y vemos qué tal queda. Está impresa en papel autoadhesivo este. Por eso se ve un poquito de textura. Se ve bastante linda la impresión. Y lo imprimió bastante rápido. A pesar de que es una página bastante cargada. Espero que les haya gustado. Que les haya servido el video. Si fue así no se olviden de dejar su like. Y muchas gracias por acompañarnos en Players Argentina. Hasta la próxima.